La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 20 de octubre del 2021, miércoles de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, feria. Hoy recordamos a San Pablo de la Cruz. Laudes, oración de la mañana. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Antífona del Salmo 94 Invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Ahora, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Himno Buenos días, Señor, a ti el primero encuentra la mirada del corazón. Apenas nace el día. Tú eres la luz y el sol de mi jornada. Buenos días, Señor. Contigo quiero andar por la vereda. Tú, mi camino, mi verdad, mi vida. Tú, la esperanza firme que me queda. Buenos días, Señor, a ti te busco. Levanto a ti las manos y el corazón. Al despertar la aurora, quiero encontrarte siempre en mis hermanos. Buenos días, Señor resucitado, que traes la alegría al corazón que va por tus caminos. Dios, vencedor de tu muerte y de la mía. Gloria al Padre de todos. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos te alabe nuestro canto. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Antífona del Salmo 35 Depravación del malvado y bondad de Dios El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado, medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Le das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Antífona del cántico, del libro de Judit, capítulo 16. Dios creador del mundo, y protector de su pueblo. Alabad a mi Dios con tambores. Elevad cantos al Señor con cítaras. Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza. Ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso. Admirable en tu fuerza. Invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas, los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera. Pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Antífona del Salmo 46. El Señor es rey de todas las cosas. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible. Emperador de toda la tierra. Él somete a los pueblos, y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor, al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra. Y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Lectura breve del libro de Tobías, capítulo 4 No hagas a otro lo que a ti no te agrada. Da tu pan al hambriento y tu ropa al desnudo. Pide consejo al sensato, y no desprecies un consejo útil. Bendice al Señor en todo momento, y pídele que allane tus caminos, y que te dé éxito en tus empresas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza, antífona del cántico evangélico. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Padre, y al Espíritu Santo, pereces, demos gracias a Cristo con alabanzas continuas, porque no se desveña de llamar hermanos a los que santifica con su gracia. Por tanto, supliquémosle. Santifica a tus hermanos, Señor. Concédenos, Señor, que con el corazón puro, consagremos el principio de este día, en honor de tu resurrección, y que santifiquemos el día entero, con trabajos que sean de tu agrado. Santifica a tus hermanos, Señor. Tú que para que aumente nuestra alegría y se afiance nuestra salvación, nos das este nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica a tus hermanos, Señor. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo, en los que sufren y en los pobres. Santifica a tus hermanos, Señor. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo, y a nadie devolvamos mal por mal. Santifica a tus hermanos, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Santifica a tus hermanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido como hijos de la luz, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.